Nosotros no lo vamos a hacer, nuestra relación está increíble. Está violada mi seguridad, mi estabilidad emocional, la de mis hijas, la de mi familia. Señores, es un show. Mi familia no es un show ni una farsa. Después de un p***, después de una decepción. Por lo menos algo de resentimiento, ¿no? Ustedes nada más tranquilos y observen lo que va a pasar. El mundo del espectáculo se llevó a la sorpresa del año, el día que tras 22 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Eric Rubin anunciaron su separación, luego de ser una de las parejas más estables y queridas del medio, que han vivido muchas cosas juntos y han formado una familia que hasta este momento era emblema de estabilidad y felicidad. Me siento muy feliz, muy orgullosa por mí, por mis hijas, por cualquier mujer o cualquier persona. Han surgido todo tipo de rumores. Se ha hablado de una infidelidad. Se le ha relacionado a él con otros hombres, especialmente a partir de un momento en el escenario que forma parte del espectáculo del 90's Pop Tour. La gente, famosos, fans y todas las personas han estado tomando bandos y apoyando a uno u otro artista. Habla de la falta de amor y de la sociedad, que cuando hace las cosas bien... La pareja dijo en un comunicado que la relación había cambiado y esto dejaba ver que ese feliz matrimonio que algún día fue ya no era como antes. La pregunta no solo es por qué, sino qué sucederá de ahora en adelante, tomando en cuenta que, como siempre, lo más importante no son ni ellos ni sus reputaciones, sino sus dos hijas en común. Y aunque es claro que las cosas no volverán a ser igual, ahora resulta que Eric Rubin parece que está esperando una reconciliación, mientras que Andrea Legarreta sabe perfectamente que las cosas llegaron a su fin. Me parece muy triste, mucha distorsión de las cosas, mucha agresión, es demasiado. En medio de la polémica, Eric Rubin sigue cumpliendo con sus compromisos laborales, y es que fue captado por los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde habló sobre lo que está sucediendo. Cuando le preguntaron si había posibilidad de una reconciliación con Andrea, el cantante dijo que la separación era precisamente para evaluar su matrimonio, pero Andrea Legarreta opina lo contrario. Y nosotros no importa si eres público o no, somos seres humanos, hay dos jovencitas ahí. Según Eric Rubin, el divorcio no es algo en puerta, lo que suena algo extraño, tomando en cuenta que parecía entendido que la relación definitivamente había llegado a su fin. El cantante comentó, nos amamos tanto que precisamente queremos saber dónde estamos parados, y a ver en qué termina esto. Andrea Legarreta recientemente fue abordada por la prensa tras su llegada, al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde habló sobre la información distorsionada, que se ha estado mencionando en torno a su separación con Eric Rubin. La famosa hizo énfasis en los señalamientos en contra de su expareja, a quien llegaron a describir, como un mantenido. Sobre esto Andrea dijo, Esa idea de decirle mantenido también nació de una mujer, de una persona que decidió difamarlo sin constarle nada. Al final la vida de un músico que está encerrado en un estudio, es distinta a la de una mujer que sale todos los días a conducir un programa. Él produce, No estoy para decirlo, quisiera yo ganar la mitad de lo que él gana. Debido a esto, la conductora de hoy aseguró, que supuestamente Eric Rubin, gana muchísimo más que ella. Es un hombre que no para, que no deja de producir, que no deja de trabajar. De igual manera la presentadora agregó, que de haber necesitado su apoyo, Eric Rubin lo había tenido, ya que considera que para eso son las relaciones de pareja, y sobre todo, en esta que duró más de 20 años. Para eso son las relaciones de amor, y nosotros no nos vemos a **** nunca, lo que nos hemos dado ha sido más bello. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube, y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.